La legislación electoral estatal establece términos fatales para aquellos partidos políticos que deseen establecer coaliciones en la próxima jornada electoral que, como usted sabe, se llevará a cabo el primer domingo del próximo mes de julio. Estamos ante diversos escenarios. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional estará en condiciones de sumarse al frente estatal opositor que encabezan tres partidos de izquierda. O bien, la alianza básicamente se podrá suscribir únicamente en TPRD, PT y Convergencia. Este es precisamente el tema del análisis de mi compañero Iván Soto Hernández. En el contexto de las afamadas juanitas duranguenses que ya hicieron diputados federales a Primitivo Ríos Vásquez y recientemente a Marcos Cruz Martínez, entre rivalidades y debates con enfrentamientos internos entre actores de la izquierda, en ese contexto es en el que se dice que el frente opositor está casi por cuajar. Sin embargo, al parecer se trata de una alianza coyuntural que depende de pinzas endebles que la sostienen, por diversas razones, mismas que, por cierto, hacen dudar de que se concreta este mecanismo de participación política para las elecciones del primer domingo de julio del 2010. Y es que, por ejemplo, los actores políticos de esta corriente ideológica intentan presentar una izquierda unida e invitar como carta fuerte al Partido Acción Nacional, pero dentro del mismo PRD, por ejemplo, no se han puesto de acuerdo. Así, mientras un ala del PRD identificada con los hermanos Cruz Martínez anuncia que las dirigencias nacionales están por amarrar la reintegración del Frente Amplio Progresista en Durango con la participación del PRD del PT y Convergencia, otro sector del PRD reactiva su lucha legal y política contra la asunción de Marcos Cruz a la deputación federal que le heredó su Juanita, Guadalupe Silerio. De esta manera, los PRDs evidencian que a nivel nacional se podría tejer una coalición, pero que en el plano estatal falta mucho para que aplique esa alianza en el terreno práctico, en el de los hechos. Otro carril de pleito entre los que se supone serán integrantes de este frente opositor es el que protagonizan de nuevo los hermanos Cruz Martínez con los aún petistas identificados con Gonzalo Yáñez y Gustavo Pedro Cortés, donde por cierto, nace otro tema de crítica recientemente porque el mismo fenómeno de las Juanitas ha hecho recientemente diputado federal a Primitivo Río. Asimismo, no hay que olvidar que al seno del diminuto partido Convergencia apenas naciente en Durango, existe una pequeña divergencia que no quiere a José Ramón Enríquez como su dirigente. En el PAN, mientras tanto, un sector de los duros acepta que haya una adhesión con la izquierda con tal de sacar al PRI de la gobernatura, aunque son muchos, muchos los que ven irreconciliable esta situación y apuestan hoy todo a que el Partido Acción Nacional no se unirá a una aventura política que le podría traer más perjuicios que beneficio. Así, el escenario del frente opositor luce incierto y con un camino sinuoso por delante, pero todo depende de que las circunstancias al final se acomoden para que sea una realidad esta estrategia de la coalición, del frente o de la alianza como se quiera llamar. Por lo pronto, la etapa previa a la consolidación o no de una alianza es una muestra más de que este proceso electoral ofrecerá sorpresas, muchas que aún falta por ver. ¡Gracias!